Hola, buenas tardes a todos. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a nuestra socia y amiga, Alicia García, que siguiendo la serie de conferencias sobre los trabajos de Hércules, hoy toca el signo de Géminis, el de los Gémeros. Exacto. ¿Vale? Venga, gracias. Muy bien, pues, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y aquí vamos a seguir con este viaje del agua, este viaje que todos y todas hacemos, ¿verdad? Hoy vamos a hacer, como decía Félix, el trabajo número 3 de Hércules, en el cual Hércules es enviado a buscar las zonas del jardín de las espériles. A mí, personalmente, es uno de los trabajos que me encanta, de verdad, es esta. Fijaos, si recordamos, cuando empezamos el viaje del alma, empezamos en Hércules, y decíamos que Hércules era el impulso, el impulso de empezar algo, era como temperamento, un poco, era la chispa que incluían las cosas. Entonces, Hércules es el impulso del proceso de transmisión, pero este impulso necesita ser revestido de alguna manera, para poder llevar, ser llevado a la manifestación. Entonces, de esto se ocupaba Tauro. Tauro recogía la idea de Hércules, la revestía de deseo, porque si no tenemos deseo, no podemos llevar nada a la manifestación. Y después, es Géminis el que realmente se ocupa de la transmisión, se ocupa de transmisión. Géminis tenemos aquí el símbolo, porque tenemos aquí lo que llamamos el glifo. Como veis, el glifo de Géminis tiene dos cuencos. Este cuenco hacia arriba, que es como si fuera un ramal. Este cuenco de Géminis lo recoge todo. Este es uno, entre comillas, de los problemas que tiene Géminis, porque recoge igual cosas espirituales, de cosas terrenales. Es decir, no discrimina mucho, sino que recoge. Y después tiene, supongamos que aquí recoge energías espirituales, tiene este cuenco hacia abajo, que quiere decir que es donde transmite, donde sale la energía y hace este proceso de transmisión. Y entre los dos cuencos vemos que tenemos dos pilares, dos líneas verticales o dos columnas. Esto es lo que nos habla de la igualdad que tiene Géminis. Entonces, ¿cuáles son las características de Géminis? Géminis es un signo que pertenece a la cruz mutable. Y ¿cuál es la motivación de la cruz mutable? La motivación básica de la cruz mutable es la otra. Y todos sabemos que el amor es una fuerza cohesiva. Por lo tanto, de la cruz mutable su función es la unión, es crear contactos, es unir unos a otros. Es esta fuerza, ya decimos, cohesiva, que significa el amor. Y está abierto a todo. Pertenece al temperamento aire. El temperamento aire sabemos que corresponde a la mente, pero al mismo tiempo le da este carácter más superficial. El aire se mete en todas partes, ¿verdad? Se vuelve aquí para allá, le interesa todo, tiene curiosidad. Esto es muy Géminiano, pero siempre está volando por ahí. Es decir, el aire casi nunca realmente toma tierra y hace algo que sea llevar cosas a la manifestación, excepto las cosas del intelecto. Porque es un signo del intelecto. También está relacionado con la educación, con el conocimiento y con las ciencias. Todo lo que se refiere a las escuelas, al aprendizaje, a las enseñanzas, todo esto corresponde al signo de Géminis. También le corresponde el lenguaje. Todo lo que transmitimos oralmente, incluso los órganos de la formación, corresponden a Géminis. También se ocupa del intercambio de la comunicación y del comercio. Esto es importante porque a veces cuando hablamos de Géminis nos olvidamos de que los comerciantes tienen que ver con Géminis. El comercio es muy mercurial, muy de comunicación, ¿verdad? Si uno no sabe hablar bien, difícilmente va a vender un producto. El Géminis, igual que sagitario, en su polo puesto, tiene una capacidad tremenda de hacer una buena oratoria y convencer a alguien de que compre alguna cosa. Géminis, el signo de Géminis, está en la parte inferior de la carta. Esto quiere decir que tiene mucha relación con el colectivo. En la casa de Géminis, siempre decimos que a Géminis le gusta estar en el mercado, en la plaza. Le gusta estar a la última, le gusta seguir la moda. Esto es muy geminiano. Por lo tanto, lo que hace en el aprendizaje es seguir las normas del colectivo. Diríamos que como niño se adapta muy bien al entorno y tiene este comportamiento de adaptación a lo que le rodea, a lo que le enseña el maestro, a lo que le enseña los padres, a lo que aprenden los amigos. También tiene esta relación con el espacio, que es esta proximidad. Géminis está relacionado con la familia más próxima. Así como, como cáncer, decimos, es la familia de donde venimos, Géminis son los parientes cercanos. Son los hermanos, los primos, los vecinos, todo el entorno más cercano. Se identifica muy fácilmente con lo externo. Precisamente porque decíamos, como aire, no profundiza demasiado. Por lo tanto, todo lo que es externo, lo que es la moda, lo que es la comunicación, todo esto Géminis se identifica muy fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que vive en el yo aparente. Que le cuesta mucho llegar al yo superior. Sino que vive en lo que llamamos el no yo. Es muy curioso, ya lo hemos dicho, versátil, comunicativo, alegre, variable. Todas estas cosas que es lo que hemos comentado respecto al aire. Y también tienen mucho talento, además de para hablar y para vender, tienen mucho talento para enseñar y para escribir. Muchos, si os fijáis, muchísimos periodistas son Géminis, son Géminianos. Y también hay muchos escritores que siguen, lo ves enseguida, si son Géminianos o no. Enseguida los ves como supone que hablar y dices, ¡uh! Un Géminis o un Sagitario, casi seguro. El problema de Géminis, también pensar que depende de lo que decimos, por ejemplo, esto de que habla mucho o de que es muy superficial. Ya, estamos hablando de Géminis cuando no está evolucionando, ¿sí? Hablamos de un Géminis no armado. Cuando evolucionan, lógicamente, muchas de estas cosas se suavizan y se van más hacia el aspecto Sagitariano. Pero Géminis, uno de sus problemas es como, habla tanto, a veces promete cosas, no, no, sí, sí, yo digo, o yo daré, o yo lo que... Y llega un momento en que no puede hacer todo lo que dice porque le falta tiempo material. Entonces, esto es uno de sus problemas. ¿Cuáles son los regentes de Géminis? Pues el regente exotérico es Mercurio. Y Mercurio, decimos, cuando Mercurio está evolucionado de nuevo, es el mensajero de los dioses. Puede recoger la información espiritual más elevada y puede transmitirla a los humanos. Pero cuando no está evolucionado, puede ser el periodista paparazzi que persigue a los artistas, no sé qué, que intenta meterse en todas partes. También cuando no está evolucionado, Mercurio, como regente de Géminis respecto al comercio, podríamos decir que no es muy, como decimos, no dice mentiras, pero no dice nunca la verdad. Puede ser el comerciante que intentamente hace una tela y te dice que es seda y que dice, bueno, se acerca la seda. O sea, no te dice no es seda, porque no te engaña. Ahí no te dice seda porque no te engaña, pero tampoco te dice la verdad completa. Entonces, cuando está más evolucionado, podríamos decir que actúa como el principio de mediación. Porque es un buen intérprete, es un buen comunicador. Y entonces, ¿dónde actúa? Entre la dualidad en la cual se mueve él, que es la personalidad y el alma, él sabe discernir entre el yo y el no yo, es decir, entre el yo interno y el yo aparente, entre el yo y el tú, y finalmente entre lo que sería el pensamiento superior e inferior. El planeta regente esotérico es Venus. Cuando Venus no está evolucionada también, Venus siempre sabe discriminar, por lo tanto, si se evolucionara como si no, ¿eh? Tiene mucha capacidad de discriminación porque vemos que rige gusto y cuando nosotros comemos algo, sabemos discriminar enseguida, si nos va a ir bien o no nos va a ir bien, ¿verdad? Pues en general, esta cualidad discriminadora la tiene Venus y la utiliza. Y la utiliza también para resolver la dualidad en la cual podríamos verse Venus, ¿sí? Y otra cuestión importante también para el planeta regente esotérico es que sigue la ley de atracción, ¿no? A través del amor, ella puede hacer que los fares de opuestos se fusionen y lleguen a ser uno. Por lo tanto, entre la agilidad de Mercurio en movimiento, su capacidad de transmisión y la sabiduría y el sentido de los valores de Venus, es donde Géminis puede llegar a tener esta capacidad de comprender los extremos y de unirlos en un modo superior. Es la forma como recibe ayuda a Géminis. Miramos ahora la polaridad Géminis-Sagitario. Esta imagen que ya la habíamos puesto en los otros signos, vemos que Géminis está aquí, Sagitario aquí. Este es el primer brazo de la cruz mutable. El otro brazo es Virgo-Isis. Por lo tanto, a este eje Géminis-Sagitario le llamamos el eje del pensamiento. En Géminis, ¿qué ocurre? Géminis siempre se mueve en la igualdad de tiempos, entre la duda y la esperanza, entre la emoción y la razón. A veces predomina la razón sobre los sentimientos, a veces predomina los sentimientos o la emoción por encima del intelecto. Esto hace que a veces tenga cambio de humor. Pero fijaos, no son tan pocos los cambios de humor de cáncer, que cáncer se mueve según la luna. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy no puedo salir porque no da la cabeza, mañana. Siempre hay esto. Los cambios de humor de Géminis son muy esto, alegría, tristeza, depresión, pero son muy rápidos. El aire siempre es rápido, por lo tanto no es que le duren demasiado. Como es mutable, a Géminis no le gustan mucho las cosas que duran mucho. Se cansa enseguida. Si está haciendo cualquier trabajo o algo así, enseguida intenta buscar otro. Si está haciendo un curso de no sé qué, le apunto al otro curso si puedo, ¿no? Porque se no se aburre. Entonces siempre está buscando nuevas impresiones. Y una cosa que le cuesta también a Géminis es la soledad. Porque decíamos antes que el signo de Géminis siempre le gusta estar en la plaza, le gusta estar en el mercado, le gusta estar con gente. Y estar solo no le gusta demasiado, no puede comunicar. Si está solo no puede comunicar. Esto es uno de los problemas que tiene. Quiere estar en todas partes porque le gusta la actividad. El problema respecto a su dualidad, que decíamos antes que en el signo veíamos, es que a veces, fijaos, puede estar en un momento muy serio y estar haciendo un trabajo y al cabo de un rato en ese mismo ambiente le sale una cosa que no tiene nada que ver. Una cosa que está fuera de lo que diríamos una valoración del mismo sentido. ¿Por qué? Porque no le da importancia. No sabe en un momento dado dar el mismo valor a todas las cosas. Cuando una cosa seria se tendría que valorar de una manera y a lo mejor una broma o una salida del tono o lo que fuera, se tendría que valorar de otra manera. Da todo la misma importancia. Después, esto ya lo hemos comentado antes, dedicación a cosas banales y al mundo exterior. Y otra cosa que tiene es que siempre intenta justificarse. O sea, cualquier cosa que le digan, es que aquí te has equivocado. Ah, no, ¿por qué? Y siempre encuentro un porqué. Siempre encuentro un razonamiento para no decir que se ha equivocado. Y eso también le pasa a Sagitario. A alguien le dice que has equivocado. O Sagitario dice, no, en realidad, intenta convencer al otro todo lo que puede de que él tiene la profundización de ti. Pero bueno, esto es muy de este eje. ¿Sí? Sin embargo, cuando Géminis ha logrado trabajar todo esto, entonces se activa también Sagitario, se activa el signo opuesto. Y en el signo opuesto es cuando Géminis encuentra la capacidad de valoración. Porque Sagitario está regido por Júpiter. Y Júpiter es un planeta que tiene la capacidad de valorar, tiene sentido de la justicia. Y entonces se adquiere, cuando se activa Sagitario, Géminis puede adquirir estas capacidades. Ve posibilidades diferentes a las normas del colectivo, a las corrientes de moda, que es lo que le gusta a Géminis, y confía en su propio pensamiento. ¿Por qué? Así como decíamos que Géminis se adapta a las normas del colectivo, a lo que explican, se logra todo, ¿no? Cuando estamos en Sagitario es cuando nos planteamos, oye, todo lo que me han explicado es verdad. A ver, todo eso es como me lo dijeron cuando era pequeño o pequeña. Entonces se empieza a valorar. Y esto le hace crear su propio pensamiento. Y este le ayuda a dirigir su propia vida. Y no respecto a cánones que le han explicado cuando era infantil o cuando era joven. Bien, ¿con los que hice? El tema ya tenía que funcionar directamente así. Es que me parece que me he equivocado de montón. Bueno, entonces, vamos a ver qué le pasa a Hércules cuando pasa por Géminis. Siempre hablamos de lo que le dice el maestro, ¿no? Hércules ha pasado por Tauro. Entonces el maestro dice, ordeno que cuiden el árbol sagrado. Que Hércules desarrolle el poder de buscar sin desmayo, decepción o demasiada prestigia. Que se le exija una perseverancia. Ha cumplido bien hasta ahora, ¿no? Y entonces así salió la orden. Y Hércules le dice, dime el camino a esto de mi alma. Yo busco las manzanas y las necesito rápidamente para mi provecho. Muestra mi camino, rápido y llorre. Muy decidido. Después ya veremos que con Géminis no cumple todo lo que tiene. Ahí está. Entonces el maestro le dice, no, no, no es así, hijo mío. El camino es largo. Solo dos cosas te confiaré y luego a ti te corresponde probar la verdad de lo que digo. Guárdate bien de la fuerza demasiado grande para ti, de los engaños demasiado sutiles para tu comprensión. Tu búsqueda te llevará donde encontrarás contigo grandes pruebas del camino. Vigila bien. Me tengo el convivio que tú fracasarás, le dice el maestro, en reconocer estos puntos sobre el camino. Pero solo el tiempo lo mostrará. Dios te acompaña en tu búsqueda. Y con esta idea salió Hércules. Entonces en esta precipitación de Hércules sale corriendo y se va hacia el norte y empieza a caminar, a buscar y no encuentra el jardín donde están las espéries. Y mientras está buscando y no sabe qué hacer, viene a su ayuda Nereo. Nereo, podríamos decir de alguna manera, que sería como su yo superior. Sería la ayuda divina, el ángel que siempre nos oídían y que nunca hacemos caso. Pues esto le pasa a Hércules. Nereo nunca se le presenta de la misma manera. Nereo cambia los vestidos y las formas. Y se le presenta a Hércules y le va diciendo, le va ayudando. Pero Hércules no lo entiende, no lo ve y no sabe quién es. Y entonces se lo, no le hace caso y sigue su camino. Y el maestro, que es el que me está observando, le dice, la primera de las cinco pruebas menores ya la ha pasado y el fracaso caracteriza esta etapa. Es decir, que todos, cuando estamos en la primera etapa de nuestro camino, difícilmente reconocemos a Nereo, difícilmente reconocemos a ese ser, o a ese ser avanzado, como queramos decir, que viene en esa ayuda, que viene a decirnos, oye, el camino no es este, tienes que ir hacia otro lado. Pero igual que Hércules, nosotros cerramos las orejas y no oímos nada. Entonces, Hércules sigue su camino y se va hacia el sur. Y en el sur se encuentra a Anteo, a la serpiente. Esta serpiente es el simbolismo del espejismo. Entonces, Hércules coge e intenta matar la serpiente, ¿no? Y la serpiente se la no vuelve en tierra. Y él intenta matar y no la consigue. Y él mismo dice, ¿cómo puede ser? Yo cuando nací, que estaba en la cuna, coge una serpiente y la mate. ¿Cómo puede ser que ahora yo, que soy un hombre fuerte, no mate la serpiente? No puede ser. Y entonces, se acuerda de lo que tiene que hacer. Coge la serpiente, que estaba en la tierra, y la eleva al aire. Y en el momento que la eleva al aire, la vence. De todas maneras, la serpiente le dice, Hércules, me has vencido, pero acuérdate que yo vuelvo. Y cuando vuelvas y pases por Escorpio, yo vuelvo y otra vez hasta ahí. O sea que vigila bien. Y entonces, el baristro le dice, bueno, la segunda prueba la ha pasado, ya ha esperado el peligro. El éxito obtenido en esta ocasión marca su sendero. Y el gran presidente respondió, que sí, de adelante. Esta serpiente, como hemos dicho, tiene que ver con el espejismo. Pero ¿qué tipo de espejismo tiene que ver? Tiene que ver con el psiquismo. Con el psiquismo, especialmente el psiquismo inferior. Porque muchas personas en el sendero espiritual queden en contacto con procesos psíquicos, de visualizar, de canalizar, de ver, de oír. ¿Verdad? Y muchas veces en ese sendero, la persona que está caminando se pierde un poco. Y entonces se le dice a Hércules, no te quedes aquí y continúa. Y así lo hace. Y entonces se va hacia el oeste. Y le lo explica otra vez en el espejismo y en la ilusión. ¿Qué tipo de espejismo y de ilusión le toca ahora? Contacta con Bustidis. Y Bustidis es el falso maestro. Bustidis tiene mucha capacidad de charlar. Le explica que él es el que dice la verdad, que él es el mejor, que lo que él explica es el camino espiritual y lo convence. Y entonces lo tiene atado a un altar durante mucho tiempo. Lo tiene atado durante un año. Porque al principio Hércules le creía, pero después, aunque no le creía, le estaba atado y no le podía dejar. Hasta que se acuerda de que un día le vienen a la mente unas palabras que Nereo le había dicho. Y Nereo le había dicho, oye, el poder está en ti. En ti hay un poder, una fuerza que ya tiene. El poder que es la herencia de todos los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. La verdad está en ti mismo. Y cuando se acuerda de estas palabras de Nereo, entonces es cuando decide dejar a Nusiris. Se escapa, luego a Nusiris, a Nusiris al altar donde lo tenía atado a él y se marchó. Y el presto dice, bueno, ya ha pasado la tercera prueba, ¿verdad? Y le dice, tú le enseñaste cómo encontrar la salida y a su debido tiempo, él supo encontrarla, que se adelante en el sendero y aprenda el secreto del éxito. Esto le dice el gran presidente de Nereo, Nereo. Y Ércoles continúa su camino y va hacia el éxito. Y aquí tienen la cuarta gran prueba. Porque yendo hacia el este, nos habían estado buscando el jardín de las espérides como fuese, pues se encuentra a Prometeo. Sabemos que Prometeo había robado el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres. Y los dioses le habían castigado, lo habían encadenado de roca, de manera que cada noche iba un buitre y le picaba el hígado. Y entonces le picaba el hígado, lo desagraba, pero cuando llegaba la mañana, el hígado se volvía otra vez a regenerar. Con lo cual el tormento era eterno, no había fin. Y entonces Hércoles, siente mucha compasión por Prometeo, se desvía de su camino y va a liberarlo. Entonces el maestro dice, bueno, la cuarta etapa ya ha pasado, no ha habido retraso. La regla en el sendero de Gido que apresura todos los éxitos es aprender a vivir. Y ha pasado esta prueba. Y entonces llega la quinta prueba. Como ya han pasado todos los puntos cardinales, Hércoles ya no sabe dónde irán. De repente tienen una inspiración. Y algo le dice, oye, el árbol será encontrado cerca de una montaña distante. Y esto se lo oye decir a un peregrino que pasaba por allí, que ni conoce ni sabe quién es exactamente, pero le queda esta idea. Y entonces vuelve al sur. Vuelve al sur de nuevo y entonces está contentísimo porque sabe que en esa montaña encontrará el fratín de las esplégides, encontrará el árbol sagrado. Entonces, lleno de alegría, dice, ah, tocar el árbol sagrado, venceré al dragón de la custodia, veré las hermosas concellas y cogeré las montanas. Y cuando se dirige hacia el yón, se encuentra a Atlas. Se encuentra a Atlas sosteniendo el peso del mundo. Y cuando ve a Atlas con ese sufrimiento tan grande, se olvida de sí mismo, se olvida de su camino, se olvida de las manzanas, se olvida de lo que va, y va corriendo a ayudar a Atlas a sostener el mundo. Y en cuanto coge el mundo y lo carga sobre sus propios hombros, Atlas se va al jardín, recoge las manzanas y se las entrega. Y entonces él, curiosamente, carga con el mundo y el peso desaparece. Es decir, en cuanto comparte, esta carga tremenda que era el mundo desaparece totalmente. Y llega finalmente al jardín donde están las tres hermosas pantallas. Y entonces cada una de ellas, él lee la gloria de su oponiente, le dice, el camino hacia nosotras está siempre marcado por el servicio. Actos de amor son hitos en el camino. Y le da la manzana. La segunda doncella, Terenitella, le dice, ella era la cuidadora de la puerta. Una puerta que siempre está abierta si se utiliza el amor y la sabiduría. Ella le entrega una manzana. Y de estas manzanas, esta manzana estaba marcada con la palabra dorada, servicio. Y le dice a Hércules, recuerda esto, no lo olvides. Como diciéndole, servicio es lo que te va a abrir la puerta. Y después es Félix, la tercera doncella, la maravilla de la estrella despertina, que dice, sal y vive y anda por el camino de todos los servidores del mundo, de aquí en adelante y por si en dejarás. Entonces, Hércules ya tiene las manzanas y se siente súper feliz, pero de repente se da cuenta de que las tiene que dejar para allí más y dice, entonces yo restituí estas manzanas para aquellos que siguen la misma ruta. Las vuelven de Parallí y vuelven hacia Parallí. Este es todo el trabajo que Hércules tiene que hacer. Entonces, miramos, vamos a derrogear lo que sería el simbolismo de todo lo que hemos visto. ¿Qué es la manzana? La manzana, todos sabemos por la Biblia, que haga lleno, ¿no? En el paraíso terrenal vino la serpiente, el simbolismo de la serpiente, el simbolismo del espejismo, el espejismo y la ilusión de la serpiente y utilizando el deseo le da a Eva la manzana. ¿Y qué ocurre cuando Eva coge la manzana? Que conocen a Danieva lo que era el pin y el mar, conocen la dualidad que hasta ese momento no conoce. Entonces, esto es lo que ocurre con las manzanas, el simbolismo de la manzana de las espérides. Entonces, empiezan a conocer lo que es la atracción de los pares de opuestos y cuál es la diferencia entre lo que pasó en el Edén y en el jardín de las espérides. Y es que en el Edén había una sola manzana, una sola manzana que se le dio a Eva. Una sola manzana es la soledad, es la separación. Mientras que en el jardín de las espérides había muchas manzanas. Nos habla de la pluralidad, de la síntesis. Los muchos mutidos por un único árbol. que es el árbol de la vida. La serpiente, ya hemos dicho lo que era, el no caer en los hechizos del psiquismo inferior. Por eso, ¿qué hizo Hércules? Cuando se dio cuenta de que Anteo no lo podía vencer en la tierra, es decir, no podía caer porque caería, no podía levantarlo porque caería en el psiquismo inferior, la elevan, la elevan, es decir, no la deja en una habitación ni baja, sino que la elevan. Entonces, se deshace de estos hechizos. De Boussines, el paso, para esto ya hemos hablado, de él y de Prometeo, cuando Hércules libera a Prometeo de los buitres, cuando se habla de los buitres, se habla de todo lo antiguo, de todo aquello que nos ata a la tierra, que muchas veces son cosas del pasado que no sabemos liberarnos para nada. Y esto nos ata. Entonces, al liberarlo a él, lo libera de los buitres, lo libera de todo lo antiguo, lo libera del deseo. Y después, el simbolismo de Atlas sería el paso a Sagitario, porque recordar que Atlas, cuando Hércules le coge el mundo, él se levanta rápido, va al jardín y coge manzanas para Hércules. Va directo, sabe hacia dónde va y sabe lo que quiere coger. ¿Cuál es entonces la prueba de Géminis? Convertir el visionario que es en un ser activo. Llevar el pensamiento y el deseo al plano físico. Porque es en el plano físico donde tenemos nuestro campo de batalla, donde aprendemos y ganamos experiencia, donde todo lo que se ha iniciado en la mente, las causas iniciales, debe llevarse a la manifestación. ¿Dónde desarrollamos nuestro mecanismo de contacto? Es en el plano físico. En este plano físico, a través del mecanismo de contacto, se abren nuestros sentidos y gracias a que abrimos los sentidos, gracias a que estamos atentos, es cuando aprendemos, aprendemos nuevos contactos, aprendemos nuevos horizontes, nos vamos ampliando. Antes precisamente lo comentábamos en la clase, si una persona nace y se queda sola en un espacio, siempre se quedará con una mente reducida, no puede expandir su conciencia, porque es el contacto con los demás el que nos abre, el que nos expande la conciencia, nos abre nuevos horizontes, nos permite ver más allá, porque escuchamos las opiniones de todos, ¿no? Y esto nos facilita. Y también en el plano físico es donde logramos el conocimiento, el conocimiento del cual Géminis, decíamos, es regente, ¿verdad? Pero, el conocimiento, el conocimiento es como, yo busco el significado de las cosas a través de leer, a través de estudiar, a través de escuchar. Pero este conocimiento nunca nos llevaría a la realización si no lo transmutamos en sabiduría. Hay que transmutar el conocimiento en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la omnisciencia del conocimiento sintético de la alma. Entre el conocimiento y la transmutación en la sabiduría es donde obtenemos la comprensión, el comprender, el saber lo que hay más allá de cada cosa. Esto es la comprensión que es la aplicación del conocimiento a la luz de la sabiduría, a los problemas de la vida y al logro de donde queremos ir que es la vida. ¿Cuál es el trabajo de Hércules en el plano físico? Vencer la dualidad. ¿Sí? Unir alma y cuerpo, unir el yo inferior con el superior, unir el aspecto mortal y el inmortal, convertir la dualidad en unidad. Esta es la función, simplemente, enterrar la dualidad y llevarlo todo a la unidad. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer la persona normal, el que no es Hércules? Primero, comprenderse a sí mismo, saber qué fuerzas le mueven, cuál es su motivación, qué energías son las que le influyen. Después, tener mucha capacidad de pensar hacia adentro, no hacia afuera, que es lo que le pasa a Géminis, y tener un anhelo místico. Hacer el esfuerzo, tener la visión, pero después hacer el esfuerzo de llevarla a la manifestación, hacer el esfuerzo de, tú tienes la idea, mira las experiencias, hacer el esfuerzo de recorrerte todo el planeta e ir a buscarlas. Y después también este proceso subjetivo continuado que se alarga en el tiempo inevitablemente. Aquí hemos puesto la constelación de Géminis, como veis, vemos aquí como las dos columnas de la dualidad y aquí vemos las dos estrellas más brillantes de la constelación. Estas estrellas son Pollux, que es esta estrella gigante en naranja, que es la más brillante de toda la constelación de Géminis y que corresponde al hermano inmortal de los gemelos, ahora veré los de él. Y esta otra estrella es Castor, que es una estrella azul, que es la segunda más brillante de la constelación y que significaría el hermano inmortal. Porque los gemelos en la mitología se les llaman los dioscuros, que son los dos hermanos, Castor y Poros. Es una historia un poquito larga, son dos hermanos que son gemelos pero son hijos de diferentes huevos, podríamos decir, de una madre que estaba simbolizada en un cisme. Y esto hizo que uno fuera mortal y el otro fuera inmortal. Entonces Pollux era inmortal y Castor era mortal. Y hay una historia larga que no se ponen de acuerdo de cómo fue la cosa pero Castor muere. Y entonces baja a Hades, baja al infierno, pero Pollux que era su hermano y que lo adoraba le pide a Zeus que le deje ir con su hermano. Y entonces Zeus accede y se van encontrando los dos, a veces en las primeras y a veces arriba y no se separan. Esta es un poquito la historia. Pero fijaos, la historia de los dos gemelos es también la historia de la igualdad geminiana, la personalidad y el alma. Y aquí es donde tenemos el pensamiento simiente de Géminis. Reconozco mi otro yo y en el me guarda ese yo crezco y respan de él. Y con el pensamiento simiente de Géminis yo creo que lo dejamos aquí. Si queréis comentar algo preguntar algo si puedo responder. ¿Tienes? ¿Queréis añadir algo o comentar? Para mí Géminis también es el signo de la palabra y es lo que nos diferencia de los animales. El poder hablar y el poder transmitir. Entonces ahí es como que el ser humano da un paso más. Efectivamente. Así es. Lo que pasa es que los animales también se deben comunicar. Pero no con la palabra. Con la palabra no pero con otros signos. Sí, pero no la palabra. Pero no la palabra. Ellos tienen su manera, ¿no? Ya, pero el verbo tiene un poder que realmente los animales no tienen. Poder de verbos es importante. Sí, es cierto que los animales se comunican y se comunican con los humanos. Todos los que tenemos mascotas sabemos que sean perros o gatos y hablen su lenguaje o lo que sea les entendemos lo que quieren decir. Y ellos bien cierto y ellos también entienden las palabras. Y ellos también entienden. Pero quizá ellos no entienden tanto la palabra en sí sino el tono como se lo dice la fonética ¿no? Tu actitud y esto es lo que ellos entienden. Realmente como dice Félix la palabra es objeto de la actividad al ser humano. Tenemos también un aparato de fundación muy desarrollado y además tenemos una capacidad mental que nos ayuda en eso. y Géminis es una puerta de entrada al mundo espiritual que es la dualidad el gran trabajo que en realidad casi todos los signos lo tienen que realizar. Lo sabes absolutamente. Absolutamente. Es verdad. De hecho si vamos un poquito a ver si encuentro a ver si me he puesto el signo lo he perdido. No sé si aquí de hecho hay muchas tradiciones en los cuales hay las dos columnas ¿no? En la masonería ¿no? Las dos columnas aquí en Iboaz y en muchas en muchas temáticas es realmente como la entrada en el templo. Sí, si no la entrada. Luego el proceso que decías que tenía que seguir Géminis para un Géminis realmente es muy difícil todo lo que tiene que hacer porque Géminis no reconoce ni su otro yo ni o sea es muy complicado de mirar hacia el interior porque está tan centrado en el interior externo que yo creo que tal vez es una prueba muy gorda. Absolutamente yo creo que yo creo que tienes mucha razón en esto y es por esto que su maestro le pone las cinco pruebas son las pruebas menores ¿no? que son como las iniciaciones unas pruebas menores y unas pruebas mayores y él sabe el maestro sabe que la primera prueba fracasará precisamente porque Géminis está tan hacia afuera como dice Géminis que no puede no puede ver a Nileo ni lo entiende ni siquiera lo escucha ¿no? y al fin y al cabo es la voz interior es quien diría ¿no? pero ni siquiera lo escucha y es cierto cuando está muy hacia afuera es difícil o hace un trabajo interno importante ¿no? si escucha algo interno puede hacerlo pero es una prueba muy dura entre otras cosas también porque esta dualidad a Géminis se le escapa lo que os decía antes de esta pérdida también de valores es que uno se da cuenta de que de repente si ha reflexionado mucho a lo mejor dice uy porque he dicho esta cosa no si esto a lo mejor sale yo que soy tan seria o lo que sea y ¡pam! y me ha salido esto y yo no he salido esto ¿no? pero si no pues tampoco se me cuenta ¿no? y es una prueba de ti en ese sentido hay otros signos que salen más favorecidos ¿no? feminiza y le cuesta muchísimo hay otros signos que solo que no lo han aprobado bueno pero porque ella lo ha dicho que es espacial lo quiere absorber todo lo quiere meter en todos los regalos que claro que anda continuamente en movimiento me gusta estar en todas partes y eso es verdad y todo lo que sea conocimiento lo que sea apuntar a todos los cursos cursillos y calles que pueda ¿no? porque es algo que va a tener una necesidad interna de aprender 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 ¿no? aunque a veces el mismo puede reconocer bueno ya está bien ya sé bastante ¿no? pero aunque sepa bastante siempre saldrá algo que su propia curiosidad le dirá voy a probar esto ¿no? y es eso es este cliente de controlaje que va a conducir el mismo entonces muy bien pues que te lo vayas aquí muchas gracias muchas gracias 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 gracias